saludos a todos en este vídeo sobre dinero vamos a hacer un pequeño anuncio resumen vale en el cual pues vamos a decir simplemente que durante las próximas cuatro semanas vais a estar teniendo una serie de vídeos las cuales voy a explicar estos extensos que te que estáis viendo a continuación porque porque si entráis en mi página web www.metanorte.org para reinversiones veréis que mucho contenido sobre dónde invertir cómo invertir alternativas que esperar cómo hacer ciertos cálculos pero lo que no os he enseñado todavía es a cómo hacer un seguimiento mensual de las cosas y cómo hacer de forma muy sencilla los cálculos iniciales y creo que esto es imprescindible así que ya tardaba soy consciente de que los excels pueden ser un poco pesados pero creo que es muy importante que aprendáis esto ya que para mí es clave para saber de verdad lo que estáis haciendo para que no os acabéis torciendo por el camino y para que en todo momento sabéis si está haciendo las cosas bien está haciendo las cosas mal y con la situación en la que estáis y qué podéis esperar así que creo que esto es muy importante vale abajo la descripción os voy a dejar enlaces a los cuatro vídeos que se van a publicar si está viendo este vídeo del futuro podrás acceder a ellos directamente si no te tocará esperar una dos tres y cuatro semanas para verlos y también a un vídeo de una sesión de coaching con un compañero david en la cual hacíamos un pequeño ejemplo de este excel en concreto cómo hacer los cálculos iniciales y resolviéramos también algunas dudas así que creo que es importante que lo que le hiciese un ojo a esos enlaces por supuesto a través de aquí podéis acceder como siempre a todo para través de este enlace explicado eso bueno pues simplemente si tenéis que algún compañero o algún amigo o alguna llegado a lo que sea enseñar a cómo hacer estos cálculos los más fáciles que le paséis este vídeo y a partir de ahí poder acceder a todo y poder hacerlo todo una vez se traje los vídeos así de sencillo vale veréis que hay algunos pequeños cambios en los vídeos vale no son los cálculos exactamente perdón los vídeos los la presentación no es exactamente la misma cambiar algunos colores simplemente pero las fórmulas son las mismas y esta va a ser la versión definitiva del excel que podríais descargaros la descripción vale y si no de todos modos en cada vídeo os voy a explicar cómo hacer los las fórmulas vale que son súper sencillas en algunos casos como pueden ser estos vale y en otros casos en fin ya se ha liado aquí en fin eso pasa por tocar las cosas vale que son súper sencillas en algunos casos y en otras pues no tanto estoy pasando justamente por estas fórmulas porque son justo las únicas que creo que no he enseñado en el vídeo correspondiente vale así así de claro lo comento pero bueno básicamente en el primer vídeo os vamos a enseñar cómo hacer los cálculos iniciales en el segundo vídeo cómo llevar una cuenta de vuestros ingresos y gastos cada mes en el tercer vídeo cómo llevar una cuenta mensual de vuestro patrimonio y en el cuarto vídeo cómo llevar un seguimiento mes a mes de vuestras inversiones vale porque creo que es el orden de importancia de las cosas y ya estaría todo un poco simplemente comentaros que lo que tenéis que tocar son las cifras en en verde claro perdón las celdas en verde claro y en algunos casos también pues actualizarlas vale simplemente tienes que ir actualizándolas conforme vayáis insertando celdas y eso sería lo único que tendrías que tener en cuenta vale no nos hace falta nada más que los vídeos en excel vale bien los vídeos sobre los textos bien explicados y ya está tendréis el enlace de verdad es que la descripción y si no podréis explicar las fórmulas vosotros mismos poder replicar el excel como siempre toda la información concreta sobre cómo invertir dónde invertir y por qué estoy invirtiendo aquí y enlaces de afiliados con algunos bonos en algunos casos y con algunos casos porque siempre os ofrezco alternativas y nos gusta lo que os digo vale pues lo podréis hacer todo es así de sencillo esto es todo por este vídeo espero que os traje los cuatro vídeos que vienen porque de verdad que son muy importantes no son los más divertidos del mundo pero creo que son clave para que tengáis éxito y si no me parece que es muy probable que fracaséis así que os recomiendo graciosamente verlos y llevarlos a la práctica cada mes eso es todo por este vídeo y nos vemos en el próximo un saludo si te ha gustado el vídeo dale a like y compártelo así ayudarás a que más gente lo vea y yo siga creando mejor contenido suscríbete si por algún motivo extraño no lo habías hecho ya y aquí te dejo mis redes sociales y vídeos relacionados con el tema un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!